¡Bambanero! ¡Para siempre tú! Se fue pero no se fue Un gran contador de historias Que ha quedado en la memoria De una raza bambanera Quien a su tierra le diera Ejemplo de cubanía Llenándola de alegría El paso de su tren ¡Sí, señor! Se fue pero no se fue Aquel sonero mayor Que alimentó al bailador Con su grasa y picardía Respetando la raíz De nuestra herencia africana Con la firme convicción De que aquí el que baila ¡Eh! 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 ¡Eh!